Pues definimos ya mañana en la charla técnica el equipo que va a iniciar. Hemos trabajado toda la semana con diferentes sociedades, diferentes estructuras, mirando también los análisis del seguimiento de cada entrenamiento, qué datos nos van arrojando en la parte física, los GPS, las cargas de trabajo de cada uno, los kilómetros que han recorrido, la fatiga muscular que tienen. Entonces, con base a todos esos resultados, mañana determinaremos qué equipo va a jugar. Lógicamente tenemos que priorizar en esta primera etapa el tema de la salud, el tema de minimizar las lesiones. Y lo que queremos ver es un equipo que empiece a mostrar viso de lo que se ha entrenado, que es ese fútbol de posesión, un fútbol que el equipo se sienta bien realizándolo, teniendo el protagonismo del partido, y ver respuestas en la parte técnica, en lo táctico, y lógicamente en la parte física, porque seguramente se van a hacer muchos cambios. Hay siete cambios permitidos, y todos los jugadores no van a jugar 90 minutos. Muchos recién llevamos desde el día cinco, porque el día tres y cuatro fueron para exámenes médicos. El día cinco comenzamos, hoy es tres, llevamos ocho días de entrenamiento, y tenemos que ir progresivo. Entonces, las nóminas las sabrán mañana, después de la charla técnica, sin ningún problema. Y lo importante es que el equipo nos empiece a mostrar unas formas, unas maneras de jugar que identifiquen este nuevo ADN de la U.